¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Eso es el puro con la luna y canta los gritos! ¡Adiós! ¡Claramente no me voglio più! ¡Seguro un museo de metálico! ¡Alguna di griti normalmente mi tengo una estrella Mentre yo voy a dormir a soñar Y un poco chiente cuando chien Y para menos no te cuantare a me Una palabra de cola ¡Colpe! ¡Colpe! ¡Y preve! ¡Que te llego! ¡Que tocas a ver! 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 Gracias.